Música Ni modo que te queda Allá abrió creo yo Espérame Allá abrió creo yo Mira ¿Por qué traes mi ropa? Porque te vas a ir, no te harías Si tú no traes la de esa vez Que se bajan mucho Te lo hubieras echado un costal Te lo hubieras echado un costal Que te lo vas a llevar, ahí está, mira Yo pensé que era mentira No, que se venga, yo gente así se lo quiero Mira mi pantalón porque lo tiraste aquí en la calle Lo hubieras echado un costal Mira Y ahí viene el avión ya, mira Toda la gente dice que yo la misma ropa uso Esos son los mismos pantalones Esos son los mismos pantalones Esos son los mismos pantalones porque yo ocupo muchos pantalones Es que ya no puede dar un paso ahí chen Ya no Yo a él ya no lo quiero también Gente así no quiero yo No, que si es una vez Si porque mejor ni le hubieras dado entrada de regreso otra vez para que se viniera otra vez ahí Pero no te lo hubieras echado mi pantalón Yo no te estoy echando nada, vos ya sabes como soy yo Mejor ni te hubieras recibido que te hubieras venido de regreso otra vez aquí adentro En la casa otra vez Vos con un vaso de agua te ahogás también Mira que me dijo Garzo ese día Que se quiere venir conmigo otra vez de regreso Yo por burra no lo acepte también Va por él me estas echando entonces Pues si porque por bruta Por recibirte a vos Y te vas a juntar con él entonces Me voy a juntar con él o quien sea A vos que te va a importar no te importa nada Mi vida yo la mando yo se con quien me voy a ir Va pero yo no te estoy haciendo nada también Porque vos estas haciendo así también Con un hombre me estas celando para acá Pues si, porque le andas tocando las nalgas pues Ni que mujer fuera No es mujer pero tiene gusto de mujer Pues si tiene respeto tiene que tener respeto Ah pero uno no sabe lo que hace también Pero yo estoy en mi casa, estoy en la casa Yo no te ando mandando Yo acaso yo te mando a tocarle la nalga a la mujer O hombre que pucha no te mando a eso a trabajar Pero no te ando a eso Pero no te ando a eso Que haces Dame un morral pues no lo voy a echar aquí Ahora te estoy dando a morral nada Las traías la fueron a traer en un morral Pues si cuando los fui a traer porque yo estaba contenta Estaba feliz yo que lo había traído De regreso otra vez Pero ahora quiere que le de todo en su trompa Que pucha que se vaya así con su ropa Que mira donde pucha lo va a ir a poner Que te estoy pidiendo yo solo un rato Te estoy diciendo parle dame comida en la boca Te estoy diciendo yo pues Pero si quiere donde estar conmigo Pues si porque no aquí Vos pero te gusta de los dos Igual Pues si porque el si quiere estar conmigo aquí Y andando allá con el Ni que fuera mujer o que fuera Hueco y todavía ahí ni vergüenza No tener sinvergüenza Y fuera yo como vos ni hay donde poner mi cara yo ya Pero todo eso Le hablan de su espada pues chanta Pues si es una vergüenza Pues porque los hombres dicen Ay no anda con otro hombre Y la gente luego lo juzga a uno pues Que uno está en su casa Porque vos lo juzgaste aquí a ver con chucha Ay que lento allá grita con chucha Pero la gente lo juzga a uno La gente luego dice que si Que la mujer tiene su casa Mujer y hombre andas buscando No te da vergüenza Pues si Aparte que es mujer Que más vergüenza si es hombre No te da vergüenza si fuera hombre No porque es hombre igual que yo también Si es igual de cuerpo Porque tiene gustos diferentes Ah pues ya de Porque tal vez vos Solo estás bromeando con el Pero tal vez digamos que Aquel como tiene gustos diferentes Pues si porque la gente Luego le mandan a decir las cosas Que el anda haciendo pues Que piensa el que es de broma O que eso no es broma Ni es juguete ni es nada Porque lo nalguiaste entonces Pues si el piensa que es toda broma Todo juguete lo agarra el Uno puede estar así pero Vos estas a la par Como te voy a pegar si sos Compañero hombre Y vos a ver Por eso le dije que a veces A la maria y a la A la cata o a la maria Como que como se cusqueaba Entre ellos de mujeres Eso no tiene que hacer uno de mujer Mujer es mujer no Están tocando las nalgas a las mujeres O los hombres a los otros hombres no Uno tiene que ser hombre cabal no La mitad Y mujer mujer cabal no Mujer andar tocando las nalgas Caso que le luce que le va a tocar la nalga a otra mujer No le luce porque es mujer Y vos tocándole la nalga a un hombre Pero vos decís que yo soy mitad La mitad porque no te comportas como sos Un hombre cabal no tiene que andar a hacer esas cochinadas Sinvergüenza No te da vergüenza Vaya vos andas a poner tu cara donde lo quieres poner Vos mira donde vas a meter tu nariz Tu cara donde quieras Están resaltando uno Pues si donde quieres meter su cara Que lo vaya a meter solito él Si él no tiene vergüenza de andar con otro hueco Vaya que ande pues A mi me da igual Pero siempre y cuando que lo haga Que ya no estén viviendo conmigo Es lo que yo he dicho siempre Viviendo conmigo y andando con otro hombre Así no tiene cuenta también Como que no puede tener uno así amigo entonces Ese no es amigo Esa viene siendo tu amiga Pues si Amigo es amigo Se entiende las palabras que son amigo hombre No mujer Y todo lo que se toca en la nave aquí también son huecos todos Y ellos mismos lo dijeron una vez pues Todos esos son huecos también Una vez allá lo dijeron Yo le doy a chico dijo Noche Pues si no La loba claramente lo vino a decir Que es declarada Solo que el MS que no se ha declarado pues Pues si La loba si lo dijo Yo ya soy así Yo ya soy declarado de una vez Dijo para que lo voy a andar ocultando Dijo Vos sos el que no quieres dar tu brazo a torcer Que quieres estar conmigo Quieres andar con el Pues si Yo me viste con otro hombre entonces Y lo que pasa es que no viene de ahorita eso Hasta se peleó con Chino por eso Donde Don Lino le iba a decir suegro Andá Andá pelea con trucha los dos ustedes Hombre pelea con trucha los dos ustedes Por ese hueco que anda allí A que vos pelearon Ni que mujer fuera Recordá que a veces Hagan a cuesta A ver con quien se va a quedar Si con trucha o con vos Eso te conviene Mira Pero fuera mi mujer Pero mira eso Busca eso que eres Eso que hiciste Conmigo ya no vas a estar ya Que piensas que conmigo otra vez te regreso aquí adentro No Pues si Más salvación para la familia Pues si Que vaya a pelear con trucha Los dos con trucha que se peleen Y que miren Quien lo va a ganar Quien se va a quedar con la loba Ya lo tocaste Mi hueco no ha hecho otra cosa Mi hueco no ha hecho otra cosa Se va a quedar con la loba O con quien se va a quedar Pero yo te recibí de regreso Porque confía en vos Yo te dije Te voy a dar Ya no vas a hacer así Otra vez Te dije yo Vaya dijiste Y volvés a la misma Así no tienes cuenta también Pero vos Aunque haga Entonces él por eso le gustaba hacer la limpieza ya Si Porque también Como ya también Ah porque ella me dice también Que le lava el arroz Como yo lo quiero también Por eso yo le hago las cosas también No es porque yo sea así Pues si pero tampoco Yo estoy llorando Porque a mi me tiene en cuenta Más llorar Y no agarrar los puros leñazos Porque yo me saco la cora encima de él Lo dejo ahí Que se componga Si hombre va a ser de verdad O medio hombre Y de mujer la mitad Pero si yo fuera así Yo me hubiera comprado mismo Yo hubiera comprado falda y todo Porque yo soy buena gente Como le digo yo Buena gente soy Porque no le doy una buena porrea Si no para dar una buena porrea Y ya que te lo doy Si porque le quebró La escoba la quebró Pero yo me detengo Todavía no le quiero dar Porque Todavía me detengo Pero dime por qué haces eso Para darle una buena Para ver si se va a componer O se va a descomponer de una vez Digo que se va a descomponer Porque tanto que le ha dado Y no se ha compuesto Pues si Ha llevado buena Por eso como digo yo En otro lado que lo va a hacer él Pues ya no está conmigo Que digan la gente Ah está bueno pues La señora Ya no vive con ella Ese hombre se volvió así Ya ese Tal vez ya era así Ya cuando vivía con la mujer Lo mismo la gente La gente no saca sus Sus conclusiones La gente no saca solito Ella misma de su mente Pues la gente tiene ganas de hablar Igual como vos Lo pensás todo mal también La gente que no piensa también Pues siganme a defender solita Como te digo Yo no necesito gente Va pero Yo no ando buscando a esta mujer Porque vos Me estás delano Con ese hombre también Pero si ahí está Donde estaba atando en la boca Y aquí mentiste Solo gente hueca Y todavía en vez de De serle claro Solo gente hueca Hay en el canal Ya porque muchos El Chepe Noche El Chico Vos El Lorita La Loba El Trucha Cuantos huecos hay ahí Hasta yo voy a entrar Ya después a ver la gente Pues si Cuantos huecos hay ahí Ya A ver que dice una explicación Te dijeron también Y no solo yo Ya que me están incluyendo Todo hueco hasta Roma Entonces Digo que robas del canal Ah pero Roma también Porque le hicieron su fiesta gay Pero yo que sé Si solo en broma Se lo hicieron a Roma Ah pero de broma En broma la verdad se asoma Pero yo también Están juzgando a él Yo te juzgo a vos A él Pues si porque él es mi marido Él no fuera mi marido No viviera conmigo nada Y él no Que mire como termina Pero estando conmigo Y quiere hacer sus cochinadas No así No así Y el Elmer le decía Y el Elmer le decía Bienvenido a las fotos Le decía Pues si quiere hacer sus cochinadas Ya su cochinadas Que lo haga fuera de aquí No aquí en mi casa Me vienen a hacer las cochinadas No estoy recibiendo gente así Tal vez usted sale y le dice Si Y usted anda conmigo Como dijo En vez de ponerme contenta Cólera Me da a mi de ver un hombre Hasta asco Me da a mi de ver un hombre así Así dijo ah A la parte de mi Que se vaya a dormir A la parte de mi Cantineando otro hueco Me da asco A mi estar con un hombre así Vos Te vas a componer O te vas a descomponer Pero afuera De aquí andate Mira como terminas Si quieres andar Detrás del culo De las nahuas Como Lo quieras tomar Vos andate detrás de ella Yo aquí ya no te acepto ya Pero vos nunca me has visto Que yo ando abrazado con él Porque vos me estás diciendo Y también Porque obviamente no va a vos Porque no vas a dar vos también No porque no se quiere declarar Él no se quiere declarar Todavía Él todo lo está ocultando Él piensa que yo babosa soy Yo no soy babosa Y yo fuera así Para que lo voy a ocultar Yo tomo mi gusto No soy babosa Que te voy a recibir Pues si Como vos decís Tu gusto es así Igual que yo Yo fuera así Yo mismo lo hiciera Tal vez te vas a declarar Saber cuándo va a hacer eso Para eso Ya me andan Destirando el pellejo Reveso y derecho Aquí Va que anduvieras con otra mujer Pues todo Toda una mujer Igual como tiene ella Tengo yo Pero un hombre Así es una vergüenza Pues si es una vergüenza Así es una vergüenza Marido y marido Vos son hombres No son mujeres Que ando metiendo Pues si Que sea cambio Sabes cuántos maridos Voy a cambiar Así como vos Dejas una mujer Otra mujer Otra mujer Para que son mujeres Después no hombre Y vas a agarrar ahorita Yo no te quiero ver aquí Me voy a ir porque te contente Pero yo no te quiero ver Ya te dije Ya te dije Voy a saber que yo en cámara O fuera de cámara Yo igual soy Yo no acepto gente así ya Están ustedes o no están ustedes Yo así soy Yo ahorita porque los mande a llamar Para que grabaran videos Porque de todos modos Son videos para nosotros también Por eso los mande a llamar Si no no solita puedo Yo solita lo puedo echar a verme A la calle O sea Lo saca y ya se acabó Pues si Si él a mi no me manda Aparte que él me va a mandar a mi Si No me manda a mi De todos modos yo decido Con quien voy a estar Bueno niña dice Ya se fue el elma Ya se fue el elma Vamos a decir Alcanzamos nosotros también Es que miro donde pucha Que va a ir a terminar